Un grupo de aproximadamente 50 elementos antimotines de la policía estatal, llegaron hace unos momentos a elegido Sacramento, para dialogar con las familias inconformes que derribaron una barda, la cual permite el cruce libre de vehículos hacia Ciudad Juárez. El reclamo se debió al hartazgo de los pobladores, por la nula respuesta de las autoridades a un problema que incluye tanto derechos de los ciudadanos a transitar por su propiedad, como del gobierno que quiere cobrar su tarifa en la caseta Sacramento. Se dialogó con autoridades aún no identificadas, las cuales se hicieron acompañar por elementos estatales. Aunque molestos, los manifestantes decidieron llegar a un acuerdo, ya que en el lugar se encontraban niños y familias enteras, que podrían salir lastimadas si algo se salía de control. Se pactó dejar el cruce libre a los automovilistas, pero los camiones de carga tendrían que pasar por la caseta. Ambos, gobierno y vecinos del lugar sostendrán una reunión en Palacio de Gobierno en los próximos días. Informó para Relevancia Chihuahua, Miguel Chacón.